Yo soy Jorge Berastei, miembro del comité organizador del 13º Encuentro de Incarri. Mi nombre es Ramiro Soto, estamos recibiendo la localía, es decir, la sede del 13º Encuentro de Incarri Comas. Bueno, el SICU es un instrumento, como lo hemos estado conversando dentro de todas estas horas de conferencias, tiene un aspecto ritual, un aspecto ceremonial, un aspecto colectivo, tiene que ver mucho con la cosmovisión andina, que envuelve justamente todos estos principios. Entonces, nosotros somos cultores de esta expresión y los grupos que estamos participando e impulsando este encuentro, también tratamos de cultivar esas expresiones, desde el punto de vista de la cosmovisión andina, cultivando justamente la reciprocidad, la colectividad, juntamente con el instrumento. Bueno, habría que ver la mirada que le vamos a dar al instrumento. El instrumento, como propiamente tal como solamente un instrumento, es un instrumento colectivo que puede ser orquestado, que puede ser armonizado, si hacemos la mirada musical nada más. Pero el SICU no solamente es un instrumento musical, es una forma de vida, es una forma de entender el entorno que nos rodea. Entonces, aparte de emitir sonidos, hace la complementaridad, hace la armonización de la vida, la armonización del espíritu, del alma, de esa dualidad, justamente, ya que no se toca de forma individual, necesito siempre un complemento. Necesito mi complemento y hace que justamente este complemento se une a través de ese instrumento, ¿no? El SICU, que es compuesto por un arca, por un ira, tiene que ser ejecutado en dualidad, ¿no? Como expresión artística, el SICU como instrumento y el SICURIS como género musical, abarca seis aspectos en sus expresiones artísticas. El SICU es música, es danza, hasta cierta parte de teatro, tiene canto y también percusión, ¿no? Todo lo que es percusión, separando un poco de la parte melódica de la música. Y como apreciación artística, el SICURIS musicalmente va a sonar como una orquesta, ¿no? A la usanza o la manera de una orquesta sinfónica, porque el SICURIS, en su parte instrumental, lleva varios cortes o afinaciones, diríamos, que se van ensamblando uno con otro y van creando una armonía. Claro que sí, es toda una filosofía, una forma de ver o entender la naturaleza que nos rodea, ¿no? No mirar con unos ojos individuales, sino con unos ojos colectivos, respetando la naturaleza y justamente tratando de mantenerla a través del trabajo musical, el trabajo colectivo, ¿no? Bueno, definitivamente la cultura es una cultura viva, ¿no? Que va evolucionando, va acomodándose al contexto. Y el SICU y la expresión que tenemos no ha sido ajena a ella, ¿no? Desde los orígenes en las culturas pericolombinas, en los cuales se tenían instrumentos con huesos, de cerámica, por ejemplo, en la cultura nazca. Ahora tenemos incluso instrumentos hechos, como expresaban, hechos con tubos de plástico. Ahora tenemos hechos también de metal, ¿no? Entonces esto ha ido evolucionando, ha ido incorporando incluso instrumentos que podríamos ser occidentales, en el caso del platillo, la tarola, ¿no? Que de alguna manera han ido incorporándose a nuestra cultura. Entonces, al ser una cultura viva, va asumiendo y va condicionando pues todo lo que está en su alrededor, ¿no? Claro, y musicalmente también ha ido evolucionando, ¿no? En el sentido de que los SICURIs proceden de la zona rural, del campo, de las comunidades, ¿no? Y al trasladarse aquí a la ciudad, a la zona urbana, las melodías o las composiciones, las interpretaciones, también van a tener sus matices, sus variaciones. Y no solamente de ese punto de vista, sino del lado de la creatividad, ¿no? Puesto que el sentimiento, la vivencia, la experiencia en el campo es obviamente y totalmente diferente a la vida citadina. Bueno, definitivamente la cultura, como nos enseñaron nuestros abuelos, tiene que ser transmitida de padres a hijos, ¿no? De una generación mayor o de una generación menor. Y eso es lo que estamos tratando de hacer justamente con este tipo de encuentros y actividades, tratando de que nuestra cultura, nuestra expresión se ha trasladado a nuevas generaciones. Y los niños son los nuevos cultores, ¿no? De esta expresión, que la entiendan como tiene que ser. Y nosotros estamos muy felices que haya venido toda una delegación de Ayacucho, la comunidad de AICAS, ha venido especialmente los niños, a participar de este encuentro, ¿no? Entonces, al igual que ellos, hay muchas agrupaciones en la ciudad de Lima que también están empezando a trabajar en colegios. Y aquí esto desarrolla muchos principios, ¿no? El principio de la colectividad, el principio de la hermandad, de la unidad, y de tener ese enlace con la naturaleza, sobre todo, ¿no? Entonces, eso ayuda a que nuestra juventud, hoy muy inmersa en problemas de influencias foráneas, ¿no? Delincuencias, pandillajes, tenga pues un lugar en el cual pueda desarrollarse adecuadamente. Sí, el espacio del SICURIS como interpretación es muy amplia. Frecuentemente es la comunidad quien lo asume, y dentro de la comunidad hay toda la familia, toda la jerarquía de autoridades, la parte de la paternidad, de la maternidad. Entonces, como nosotros siempre decimos a nivel de Lima, también que los conjuntos SICURIS son una familia, son una comunidad. Y todos, de alguna manera, estamos vinculados, no necesariamente por parentesco, pero sí hay un vínculo muy fuerte por el hecho de ejecutar los instrumentos, ¿no?